qué onda recita qué onda recita buenos días buenos pinches días buenos días iren ahora les traemos otro carrito más a la venta bueno tenemos varios pero hoy les quiero presumir este es un toyota está bien bueno está bonito el carajo se ve bonito de la pintura está bien cuidadito se mira bien es por ir en les voy a enseñar ya saben que estamos vendiendo carros así se quieren tengan crédito o no tengan crédito seguro no tengan o sea como ande no le hace ustedes me hablan y yo veo cómo le hago para ponerles un carrito más con que traigan un down payment ya saben bailando se baila como dinero baila el perro así de que no hay banco que diga que no cuando traemos un poquito de dan payment lo que sea no le hace el crédito pero chavos chavas señoras y señoras cuando me hablen asegúrense que quieran hacer algo bien si está nomás ahí preguntando y preguntando pues no se va a hacer nada porque pues nomás están preguntando no hacemos milagros tampoco pero miren ya para prende al puro ya va a su pinche carrito vamos cuántas millas trae 120 no trae nada miren nomás está limpiecito ahora vamos a ponerle aquí que aire acondicionado simón vamos a ver ahí viene viene a ver vamos a darle un segundito para que agarre el compresor vuelo pero se ve que trae todo trae su sonidito ahí trae sus secciones el aire acondicionado está limpiecito el carrito está chiquito cuatro segundito ahora mueble la maquinita vamos a ver en la maquinita como se mira hasta el camarada que dice amigo buenos días a ver como se abre esta cocha a ver raza a ver raza miren ahí está la maquinita limpiecita chiquita ahorradora económico ya saben que estos carros están hechos para que duren para toda la pinche vida así que a ver espérame déjenme agarrar esto que está aquí entorado piensa que trae unas partes de algo le falta una lavadita nomás y a patrotear miren nomás trae bien sus llantitas trae sus rimecitos suena bien suena bien si quieren hacer un test drive please just call me 714 597 9060 call me we set up appointment we do a test drive and then you leave with a car porque aquí yo ayudo a todos raza pero necesitan que venir necesitan que venir si no vienen nada más están en el teléfono pues no se puede hacer necesitan que tener la intención verdadera de venir miren mira bien a carajo metí la mano y se siente bien fresco ya frio a ver vamos a subirnos acá enfrente a ver vamos a subirnos acá enfrente chingue a ver a ver a ver hace falta se sentir pero miren está bien aquí tiene sus controles del sistema del sonido para el teléfono para que le hable miren hey conéctate se conecta da todo el rollo aquí trae su cruise control le hace falta aire una llanta porque está prendido ahí el DS pero tiene también su sensor de que cuando vas a a dar vueltas eso te anuncia también aquí todo el rollo le hace falta su mantenimiento pero de eso no se preocupen que yo se los voy a entregar impecable limpiecito miren hasta les va a decir good bye se los voy a entregar limpiecito jalando al 100 con su todo bien 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 no más pues este acaba de llegar hace un que el viernes sábado llegó el sábado por ahí y la neta no lo hemos podido mover no lo he manejado pero acá estoy seguro que se manejan bien porque estos carritos manejan bien trae su alarmita y todo el rollo también tenemos este gibson está bueno no se les olvide lo pueden encontrar en el en el website también ahí tenemos toda la información me pueden hablar al 714 597 9062 aquí les damos información de lo que necesiten más que nada les digo pues hacemos una cita para que ustedes vean los carros y me digan las opciones que tienen para los pagos y todo ese rollo y pues ya saben aquí los ayudamos aquí los ayudamos así que ya saben racita ahí estamos para ayudarles aquí estoy para ayudarles así de que si necesitan algún carrito lo que necesiten lo que sea me echan un grito y ya se la saben les echamos un un carrusel para arriba para que se tengan para lo que necesiten ya sea para transportar uno de lujo uno de trabajo o no más para andar pues para lo que se necesite tenemos de todo así de que me avisan me avisan que lo que necesitan que lo que quieren y les echamos la mano no se les olvide aquí estamos para servirles que tengan un buen día hasta luego